Alimentando cerditos, sale mal Llegamos y había muchos cerditos Si no tienes comida ni me hables Así que conseguí comida Vamos a ver cuál alimentamos No molestes Ninguno viene Hasta que de pronto venía uno Ay amigos andan bien bravos Dame la comida, órale ¡Eh! Me acaba de patear No huyas cobarde No traigo nada, yo no traigo No, 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 no Y por fin pude alimentar uno sin que mata cara Yo también quiero Espérate, espérate Miedosa Ñam, ñam, ñam Voy a ponerle nombre al próximo cerdito que venga Comenta qué nombre le ponemos Ni te topo La voy a atacar Mejor no Al final un cerdito vino y se robó el biberón Presta pa' la orquesta Soporta